Y esto es Calle Tanto, el grande Hernán Cortés, allá en la San Pedro Mi hermanito, Jesús Torres, como lo quiero Un sábado 2 de octubre, nació en el 71 En el pueblo de Balboa, como ese pueblo de Inmundo Hijo de Pablo y Luisa, humilde y trabajador Tuvo callos en las manos, trabajando sola sola Le dicen el gallo, sus amigos viejos Es su gran hermano, de honor y respeto Y es un hombre muy sincero, amable y luchador Y todo lo que ha tenido, lo ha ganado con sudor Y lo ha ganado con sudor, hay todo lo que ha obtenido Y es que el gallo es como Bolaño y yo Buen hijo, buen papá y buen marido Por supuesto Y esto me recuerda a doctor Benito Osorio y Luisa Allá en la Comboza Y el cómodo peligroso, Calén y César de Río En la linda Cartagena Nanti, Vales, Daniela y Santi Los hijos de Arturo Encinalis Un padre Héctor Meluto Y yo de Luis Cuesta En Panamá Hermano de Pedro y Pablo De Neri, Lucho y María De José, Mayo, Belisa Y Dalí, de Cid y de Sol Es un hombre, mujer, Diego Muy de buena en el amor Pero ninguno ha podido Dominar a ese señor Hay un hombre que admiro Como a mi papá Y escucha Dios me dé Cuando va a tomar Lo escuchaba en la montaña Cuando sale a trabajar Comiendo calvete el día Porque no había pa' almorzar Porque no había pa' almorzar Comiendo calvete el día Linda, Linda Le dicen el gallo Sus amigos viejos Es su gran hermano Llenador y respeto Y es un hombre muy sincero Amable y luchador Y todo lo que ha tenido Lo ha ganado con su cor Y lo ha ganado con su cor Todo lo que le ha tenido Y así recordamos A José David Y Mariam Camila Los hijos De Henry Aves Y con cariño Allá en apartador En la arenera D destinatismo Lo ha ganado con su cor Allá en apartador En la arenera Y en la arenera wahrscheinlich De Henry Y también En la arenera De Henry Gracias por二 Y para